Ya estamos de regreso con más aquí en las noticias de la mañana de Leraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a su homólogo estadounidense Joe Biden tras declinar en las elecciones de noviembre. El mandatario reconoció el trabajo del presidente de Estados Unidos y reiteró que mantienen una buena relación. Pues es una decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos. Ha tenido muy buenos resultados. La economía en Estados Unidos está bien. También nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden. En tanto, Claudia Sheinbaum se comprometió a seguir trabajando de la mano con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esto con la finalidad.